La corrupción se combate con transparencia y por eso desde el Frente Amplio hemos presentado un nuevo proyecto de ley para que las declaraciones patrimoniales y de intereses empresariales que realizan todos los altos mandos del sector público sean declaraciones totalmente públicas. La ciudadanía, los medios de comunicación tienen derecho a saber cuál es el patrimonio y cuáles son los intereses empresariales, las acciones, en cuáles empresas tienen acciones, por ejemplo, los políticos, para poder investigar posibles conflictos de interés y también posibles casos de corrupción. Pero además de presentar el proyecto de ley que esperamos pronto sea aprobado por esta Asamblea Legislativa, la fracción del Frente Amplio, cumpliendo con altos estándares éticos, el día de hoy también está haciendo pública su declaración de patrimonio e intereses empresariales para que toda la ciudadanía, aunque no tenemos la obligación de hacerlo, pueda conocer cuál es nuestro patrimonio, pueda saber cuáles son nuestros intereses empresariales en el caso de que los tuviésemos e invitamos a todo el resto de diputados y diputadas, a todo el resto de la alta jerarquía del sector público para que realice esta misma acción. Vamos a seguir presentando proyectos de ley para combatir la corrupción de manera frontal.